Bueno, sería una gran oportunidad, ¿verdad?, de extenderme más ampliamente hacia todo Costa Rica. Me he enfocado mucho en Limón, pero tenemos mucha pobreza a través de todo el territorio. Entonces, donde yo pueda impactar más, ahí voy a estar. Cuando tengo que sustituir al señor presidente en caso, ahí estaré para hacerlo. Pero seguiremos funciones todavía más fuertes como diputada de la República para apoyar a toda la población, más la población que está en pobreza, que es lo que más me duele. Doña Rosalia, ¿cómo le comunicaron la posibilidad de asumir la presidencia? ¿Quién se lo dijo? ¿Don Fabricio? ¿Cómo fue todo eso? Cuéntenos. Bueno, realmente la comunicación fue en fracción. Normalmente tomamos las decisiones en fracción. Y ahí fue donde se me comunicó la oportunidad de que se me postule como vicepresidenta de la Asamblea. ¿Hace cuánto fue que se tomó esa determinación? Sí, fue recientemente. No me acuerdo exactamente en qué momento, pero eso fue algo reciente. ¿Verdad? Entonces se me está abriendo esta oportunidad y yo muy agradecida. Si se concreta, ¿estaría ahí para el pueblo como lo he estado hasta este momento? Evidentemente.